Bienvenidos amigos a otro video mas de zombies que espero que les guste mucho, que les encante y si es así ya saben compártanlo, suscríbanse en mi otro canal y en este canal ya saben que eso apoya bastante ah ok hay sobrevivientes, aquí vamos a ayudarlos rápidamente y ahorita vamos a ir a la primera llamada, bueno al primer refugio gubernamental que han creado aquí el gobierno para recibir a todos las personas vivas entonces vamos rápidamente dije que ya no iba a gastar tantas balas, amigo vente conmigo vente conmigo vente, vente, vente ok, ya es parte del equipo vamos, vamos este homie también vamos lo reclutamos nada más puedo llevar 4 lamentablemente vamos, vamos vente conmigo usted también señorita, ok vamonos todos vamonos, vamonos, vamonos vamonos, 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 vamonos vamonos, vamonos, vamonos cuántos, cuánto falta falta uno, falta uno, no, 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 no súbanse, súbanse, uh, no quién es el que falta es esta no, 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 no ok, falta esta señora vamos a reclutarla rápidamente señorita, señorita rápido, venga, 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 venga venga conmigo, venga conmigo vámonos, vámonos, súbanse, súbanse, súbanse de volada, de volada oh, no manches, no manches rápido, rápido, súbanse, súbanse ya veo por qué les encanta la serie de zombies amigos, está bastante buena vamos aquí con este señor señor rápido, véngase por acá señor, súbanse, vámonos, vámonos, vámonos todos, vámonos, vámonos, vámonos no manches, córrele warmounts, o no sé cómo te llames a ver, a la señorita se va a llamar agente 1, agente 2 el de acá, y agente 3 el de la camisa café ok, vámonos, vámonos tenemos que llegar hasta allá amigos, está un poquito lejos pero para que vayan viendo voy a hacer un pequeño corte pero sin antes mostrarles todo lo que hay aquí porque sé que hay mucha gente nueva, ya va, casi llegamos al medio millón de verdad les agradezco todo el apoyo no me puedo imaginar cuando lleguemos a un millón va a ser increíble esperemos que sea antes de que se acabe este año no lo sé amigos pero de verdad les agradezco todo el apoyo todo el cariño que les están dando a este canal de verdad sin ustedes esto no sería para nada posible vamos por aquí uy cuidado vean cómo quedó el auto y por cierto aquí en los comentarios les dejaré hasta arriba el episodio número 1 de zombies igual en la descripción ahí también los dejaré y por aquí va a estar apareciendo también el capítulo 1 de zombies porque si no lo han visto tienen que ir a verlo para que entiendan qué show qué pedo qué está sucediendo aquí y pues sí amigos es muy necesario que lo vean para que comprendan por qué les digo tantas cosas y todo y pues para que vean el refugio que construimos en el nivel 1 bueno capítulo número 1 que no se los voy a mostrar porque si no pues no van a ir a ver el otro y pues tienen que ir a verlo para que entiendan todo que de hecho está por aquí miren ahí donde tenemos esos carros morados oh ya me dio esa persona es que no la vi amigos no la vi ok según el llamado del gobierno acá estamos por acá es por aquí creo que es por aquí no me acuerdo no soy muy bueno llegando a ese lugar sí ya lo vi ya lo vi ya lo vi es el de acá entonces es el este que se ve allá miren allá allá arribita vamos para allá rápidamente no sé si hay subida por esta parte pero ahorita lo vamos a investigar ese no es el problema entrando a zona hostil ah para los que son nuevos por ejemplo ahí donde se ve ese humo rojo hay unos militares esos militares tienen cajas de municiones tienen armas cosas para construir que por cierto por eso tienen que ir a ver el video número 1 no manches oh no manches el video número 1 para que entiendan de qué les estoy diciendo de las cajas y todo y no se les hagas así como extraño de ah no manches Edgar de qué me estás hablando vayan y luego ya vienen a ver este video y ya van a comprender de lo que les digo ya estamos llegando al capitolio bueno al lugar no manches en esta ocasión bueno en esta serie que bueno temporada mejor dicho temporada número 4 hay bastantes zombies mujeres apenas me estaba dando cuenta de eso ya no les sirve la dirección a este carro vean les digo un montón de mujeres no es que yo las haya puesto ni nada ni siquiera el mod es mío por cierto se los voy a dejar aquí en la descripción por si lo quieren descargar pero vean una mujer otra mujer otra mujer otra y los hombres que pedo ya estamos llegando amigos bueno ya llegamos a ver vamos por aquí con cuidado con cuidado recuerden si tienen ideas de cómo quieren ver el siguiente episodio lo que sea me lo pueden dejar en los comentarios es súper importante su opinión aquí nos bajamos espero que mis compadres no vayan a disparar excelente excelente vengan por acá brinquen ok vean aquí está franking con un poco de sangre al parecer tuvo que enfrentar a los zombies vean aquí están arreglando las patrullas las pocas que quedan tienen algunos eh hay wey o algunas personas carros blindados que pues obviamente no me voy a llevar ninguno porque son de para ellos veré como que si quiere brincar alguien como que están arreglando algo invisible obviamente acá un tipo reten así como de que 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 está pasando aquí tenemos más gente militares obviamente haciendo ejercicio por esta parte nos vamos a encontrar bastantes casas de campaña oigan son bastantes casitas de campaña eh no me había dado cuenta de eso a ver compadre ocupo subir soy de la policía del ejército de México aquí tenemos a la presidenta o la sub sub secretaria sub secretaria sub secretaria sub secretaria del gobierno aquí no puedo entrar obviamente creo que está restringido pero pues tenemos ahí algunos militares por acá tenemos más cosas creo que puedo subir por aquí a ver no ya se rompió la escalera ok tenemos militares tenemos la zona resguardada pero pues no es problema para nosotros vamos a subir tranquilamente vamos a aguachar aquí vamos a ver vean que bonito se ve ahí tenemos más gente pues aparte tenemos municiones agua comida bastantes elementos que nos han de funcionar para algún tipo de guerra o algo si vean como están vigilando desde aquí arriba y están viendo todo acá están dando como la presentación de vamos a entrar vamos a acabar con todos los zombies en 3, 2, 1 pum todos los zombies aquí como que come la gente y pues por acá es que tenemos que investigar todo amigos porque es súper importante para la sobrevivencia humana de nosotros bueno para sobrevivir más que nada por aquí brincamos ok ok aquí vean ahí está todo mis compañeros que onda plebes bueno amigos el juego se crashó este pues ya no pude hacer nada y todo lo que voy a tratar de hacer es conseguir más recursos e ir a investigar una empresa que está por aquí si se acuerdan la empresa del primer video por eso les digo vayan a verlo si no entienden de que les estoy hablando vamos a agarrar esa patrulla rápidamente y vámonos es es muy necesario que vayan a ver el primero para que entiendan de que les hablo porque si no van a estar a este este cuate que que pedo con él porque habla un montón de cosas y no nos dice nada ah pues que tienen que ir a ver el primer episodio para que entiendan de hecho en el primer episodio empezamos con una intro así como sospechosa y todo ah por cierto amigos les quiero agradecer todo el apoyo que le dieron al canal no manches eh la serie era tan esperada que un buen de comentarios de no manches Edgar por fin después de de seis meses sin zombie lo vuelves a traer ya sé amigos ya sé de verdad les agradezco todo el apoyo y gracias por recibirlo también eh nuevamente la serie en el canal así que compártanlo mucho compártanlo compártanlo en todas sus redes sociales ya que eso es muy importante y si amigos les quería decir eso agradecerles porque de verdad sin ustedes esto no sería posible como les comento siempre hoy lo que nos dirigimos es a la misma empresa donde huimos ya saben que estamos ahí pero desde ahí empezó todo el virus creo que están tratando de de que no se expanda más el virus o algo así entonces ahorita vamos a investigarlo vamos a ver si es cierto lo que yo les estoy diciendo aunque no me acuerdo muy bien como era para llegar si era por aquí creo que sí a ver si no igual ahorita lo buscamos no hay problema ah si es por aquí amigos es por aquí vamos vamos uh 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 para el siguiente episodio déjenme aquí en los comentarios que que sigue que falta que hay que hacer donde era Buxar era aquí Buxar no ese es Walkers es acá atrás no o era por aquí a ver ahorita lo vamos a encontrar ustedes no se preocupen ah si miren es aquí vean está cerrado el paso obviamente porque les digo pues el virus se propagó y hizo toda esa destrucción que ven ustedes ahorita que no debería de estar pero por culpa de alguien eh todo se salió de control voy a poner las sirenas se salió de control y pues aquí andamos amigos tratando de sobrevivir nuevamente ante todo este montón de zombies espero no me disparen mis compañeros no bueno mejor no disparo voy a dejar los zombies ahí por algo ellos no los han matado aunque eso no tiene nada de seguridad de eso pueden meter por donde sean los zombies y acabar con mis compas aquí mis amigos que vean desde aquí vigilan ellos así de cuatro zombies a la derecha noreste sureste cambio vamos vamos aquí derechito vámonos 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 a mi si me siguen pero ellos no no se si oh una lancha no se si vieron la pelicula de guerra mundial z que a los que están como enfermos no les hacen nada lo que es este los zombies no 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 vamos aquí vamos a subir vamos a ver porque está un cuadrito ahí para porque no te dejas subir tal vez hay más armas acá no lo sé ahorita vamos a investigar amigos oh wow aquí estaría bien para un refugio algo por el estilo eh vean aquí no se sube ni siquiera un zombie ok vamos a bajar vean que bien se ve que bonito que bonito vamos rápidamente bajamos está el zombie que me quiere comer desde hace rato a estas señores seguro le guste esto de aquí vamos ok me dejaron pasar vean todo esto aquí hay como sillas fruta verduras para comer cerraron la puerta de este lado tenemos más gente aquí descansando algunas casas de campaña agua comida cargamento y si pues simplemente porque aquí vive esta gente vean vean ah no pueden entrar allá adentro uy 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 vámonos vámonos what the fuck que es eso tal vez son los del episodio número 1 no lo sé amigos vamos a pasar a retirarnos de aquí debemos de conseguir un vehículo y bueno más municiones y un lugar donde quedarnos vamos 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 tenemos que conseguir un auto mejor pobre zombie desocupo de hecho también no crean que no los dos comentarios de hecho los primeros 100 comentarios que llegan siempre les doy corazón pero a veces me pongo a leer todos los demás vi que algunos me pidieron como por ejemplo autos de max max que la verdad están súper geniales me pidieron que hiciera esta serie como tipo las de Resident Evil no sé si se pronuncia así sino una disculpa tipo películas de zombies entonces me pondría a ver algunas películas de zombies para entender y darme una idea nueva de lo que podemos hacer amigos porque la verdad va a estar súper genial también vi que me pidieron mucha pero mucha acción en los videos que es pues disparar a los zombies acabar con ellos conseguir autos buenos destruirlos ir a las montañas a cazar animales pero ahorita andamos bien de comida y agua y andamos bien de todo de vida también andamos en buenos números por así decirlo ahorita lo que voy a hacer es reclutar a esa gente que está aquí para subirla conmigo e irnos a otro refugio creo que nos vamos a quedar en el mismo para no gastar recursos amigos ok están por acá son bastantes son bastantes personas por aquí por aquí vamos ok ok hay pocos zombies pocos zombies uy lo siento lo siento lo siento lo siento lo siento lo siento quien me está disparando quien me está disparando no fue a propósito señora ocupo que vengan conmigo por favor soy de la policía hey compa vente para acá vente para acá no 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 que te pasa que te pasa te veo que te quiero reclutar y me estás disparando ok ok les dije que no iba a gastar muchas balas entonces de poquitas de poquitas ok ocupa ayuda ocupa ayuda ocupa ayuda donde está donde está donde está donde andas amigo que no te veo ok ya lo vi vamos vamos vente para acá vente conmigo y recuerden amigos esto simplemente es un juego porque luego veo comentarios un poquito extraños entonces simplemente esto es por pura diversión para pasarla bien y pues acabar con los zombies de esta ciudad rápido rápido súbanse ahorita lo que vamos a hacer es conseguir una bueno ya tenemos varios entonces vamos al refugio para ya quedarnos ahí y finalizar con este video que la verdad uff ya hicimos bastante hicimos bastante el día de hoy yo sé que no tengo mucha acción así como ustedes quisieran bueno dos tres estuvo si estuvo chido de plano el video porque investigamos cosas vimos cosas nuevas ah por cierto también mucha gente me pregunta oye Edgar como descargo el GTA 5 es un video nada más diciéndonos como descargarlo amigos yo lo compre en GTA 5 en GTA 5 lo compre en Steam cuando estaba en ofertas creo que en 300 400 pesos porque porque esto hace que obviamente tengas la copia original del juego y no estés ahí siempre como esperando que salga como una actualización o que el juego ya no te funcione ni nada sino que cuando compramos un juego original aparte de que apoyamos a los desarrolladores apoyamos ellos nos dan la garantía mejor dicho de que si el juego te falla no lo puedes reproducir no te corre bien cosas así ellos te pueden ayudar mandas un mensaje oye saben que el juego me tiene estos bugs no me corren no se que ocupo ayuda no se me cerraron la cuenta de la nada ah pues mandas un correo y ellos te ayudan en cambio si tu descargas un juego de internet pues nadie te va a ayudar a instalarlo nadie te va a decir ah haces esto haces esto y si tienes errores pues tu arreglate en cambio un juego original pues apoyamos apoyamos a la comunidad y que sigan haciendo juegos así de buenos amigos no es nada pagado como pueden ver yo llevo casi 400 videos de GTA y nunca me han dado nada pero pues así es esto amigo al menos me la paso bien me divierto y eso es lo importante siempre vamos por aquí vamos ya estamos llegando al refugio no necesito comida ni agua creo que en el siguiente episodio el trabajo será conseguir será conseguir comida que vamos a ir a las montañas conseguir algún vehículo 4x4 vamos a conseguir comida en las montañas como les decía vamos a ir a recolectar agua a un río y que más que más podemos hacer en el siguiente capítulo no lo sé amigos déjenme aquí en los comentarios por ejemplo podemos ir a buscar bases de donde haya sobrevivientes como por ejemplo el día de hoy a ver si cabemos ok ok nadie se baja nadie se baja hay bastantes zombies se metieron vean aquí siguen los carros como tal cual yo los puse disparen 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 acaben con los zombies vamos 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 son agresivos son agresivos mis compañeros ok ok siguiente siguiente ok ok aquí lo ponemos un poquito más por acá aquí mero creo yo y nos bajamos todos vengan vengan vájense vájense vamos a la casa vamos a la casa ok está abierto pásenle pásenle rápido rápido vamos vamos métanse métanse falta uno falta uno vengan más por acá a ver si se mete oh ya me caí en la alberca falta uno ¿dónde está? no manches ¿por qué no se mete? ánimo carnal pásale señorita lo siento ok ya se metió entonces ahora vamos a cerrar la puerta antes de que se vaya a meter un zombie hoy me dejé afuera ok me meto cierro la puerta y excelente y bueno amigos hasta aquí el video del día de hoy que les espero que les haya gustado que les haya encantado si es así ya saben compártanlo suscríbanse compártanlo como les comento en todas sus redes sociales síganme en todas mis redes sociales ya que eso es muy importante les estoy subiendo una imagen todos los días eh señora ¿por qué se brinca? ¿qué está pasando ahí? y si amigos déjenme un comentario de qué les gustaría para el siguiente episodio si les gustó este qué les parece lo que ustedes quieran escribir aquí abajito porque luego me ponen comentarios ya no sabía qué escribir ni una carita de Pac-Man y ya yo entiendo que no sabían entonces no se preocupen pueden poner lo que ustedes quieran den un gran like esperemos llegar a más de 5 mil en el video número 1 llegamos a más de 6 mil entonces espero que se rompamos récord y ahora sí amigos nos vemos hasta la próxima chao 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 Gracias por ver el video.